Se me ha acabado el presupuesto para Dupstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fun. Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro. Estamos en Diablo de Reaper Souls, estamos en el parche 2.7.2 y hoy vengo a traeros una guía de esto, del monje que yo estoy utilizando, el Ina aliado a hueso que yo estoy utilizando para hacerme espicieles. Entonces, básicamente, cuando me apetece farmear gemitas y subirlas a nivel 100, estoy utilizando diferentes versiones y esta concretamente es la que estoy usando, o la que uso al menos al principio de la temporada, para hacerme espicieles. Es un personaje muy sólido, muy rápido, muy cómodo. Evidentemente no tiene las ventajas que tendría un personaje con Jingu o no tiene las ventajas que tendría un personaje con support, pero a mí personalmente me ha dado muy buenos resultados y nada, este es el que vengo a traeros. Este personaje está pensado para un early de temporada, es decir, en el momento que lleguéis a sacar un poquito de para con un poquito de equipo y os lo podáis permitir, esto mejora bastante si le metéis una Jingu en la ecuación. Hasta que no tenéis la posibilidad de tener esa movilidad o ese daño que os da la Jingu, yo os diría que es seguramente el mejor personaje para hacer espicieles. Es muy sólido, ahora mismo llevo el parágono quitado y como podéis ver es muy sólido, muy sencillito, como siempre una build pensada desde mi punto de vista para yo me muevo y tú te mueres. Y bueno, la estáis viendo, no tiene mucho más. Se parece un poco a la versión que estoy utilizando para hacer speed 80, pero esta lleva algunos márgenes de seguridad. Lleva en este caso la serenidad para no morirnos, lleva en este caso también los Lefebvre, lleva varias cositas que nos dan un poquito más de supervivencia de la que nos podía dar el otro. Ahí lo tenemos, una fallita en menos de dos minutos, una 100 y pues esto es lo que tengo atrás. Bien, para este personaje voy a estar utilizando, me voy a estar aprovechando del seguidor en varios aspectos. Este personaje está pensado para ser jugador en solitario, entonces en este caso el seguidor lo llevo con... Vamos a volver a base para que lo podáis ver. Lo llevo aprovechándome de los ítems que dan el seguidor, que es como mi segundo cubo, donde llevamos unos némesis muy importantes, un esencia del tiempo muy importante, la esencia del tiempo nos está aportando doble duración de los pilones, y fuera de eso llevo lo estándar. Llevo extra experiencia, extra experiencia, extra experiencia, que no me rompan el equipo, etc. Lo estándar. En cuanto al cubo, este personaje está utilizando el Wonkinlao. El Wonkinlao lo que hace es muy sencillo, cuando yo voy con Vuelo del Dragón y golpea a un enemigo, Wonkinlao me activa Golpe Ciclónico, me activaría el Golpe Ciclónico con Implosión. Esto me activa las atoruras de los dioses menores y hace que de forma automática todos mis enemigos reciban un 200% más de daño. También en paralelo, el que yo golpeé con Vuelo del Dragón y me activa el Golpe Ciclónico, me está activando de forma pasiva los Lefebre, me da un 50% de reducción de daño. Y por último llevo el Grandeza Real. Creo que ahora mismo no tenéis ninguna alternativa viable para utilizar en el cubo, que no sea lo que yo os he puesto. Básicamente porque quitéis lo que quitéis estáis poniendo cosas muy importantes. En cuanto al resto del equipo, lo vamos a ver en el Maxro, si os parece. Vamos a llevar unas botas más burdas, con Destreza, Vitalidad, Resistencia a los Alimentos y Armadura. Nos está dando más daño a los aliados y el doble de aliados. Unos pantalones de Ina, Destreza, Vitalidad y Resistencia a doble diamante. Aquí sí que no cambiaría por Esmeraldas, creo que el doble diamante es importante. Cinturón, Destreza, Vitalidad y Resistencia a vida. Peto, Destreza, Resistencia y aliado. Muy importante el daño de aliado. En el amuleto, Destreza, Vitalidad, Crítico y un diamante. Y en la Hombrera, otra vez volvemos a meterle daño de aliado. Tiempos, Aliado, Destreza, Vitalidad. Bien, es muy importante que en estos dos ítems llevemos aliado porque es un 30% de daño multiplicativo. Y se nota bastante. Llevamos un manto de canalización porque nos va a dar un 25% más de daño y un 25% de reducción de daño. Creo que no es para nada malo teniendo en cuenta que llevamos una canalizada. En cuanto al guante, estoy usando una quemadura glacial con Tiempos, Crítico, Crítico, Destreza. Se le puede poner en vez de Destreza, velocidad, pero creo que así está dando muy buenos resultados. Lo que nos aporta este ítem es súper importante. Cuando golpeamos, congelamos a los enemigos. Nos da una cantidad de supervivencia brutal. Aparte de 20% de daño elemental. En cuanto a los anillos, llevamos otro 20% de daño elemental con un Jordan a Frío, Crítico, Élites. Y una reducción de CD permanente con un Zodíaco. Lo llevamos con Tiempos, Velocidad de Ataque, Crítico. Si os veis muy apurados, le podéis cambiar la velocidad de ataque por costes. ¿A qué me refiero con veros muy apurados? Fijaos que yo, según voy canalizando, me va faltando cada vez más recurso. Bueno, pues es muy normal que llegue un momento en que vais sin recursos y no paráis de spamear y no lleváis bien los CDs. Pues sencillamente, si veis que vais muy agobiados de recurso, a este le ponéis tiempos, costes y crítico. Y ya está. También podemos cambiar algunas de las habilidades. Ahora lo comentaremos. Bien, en cuanto al arma, estoy usando un arma normal y corriente con daño, velocidad, ataque, destreza y daño aliado. Nada del otro mundo. El brazal con daño de frío, destreza, resistencia, crítico. Y el amuleto Serompitusa con hueco, crítico, crítico y daño elemental. Que no podéis daño elemental, le ponéis destreza. En cuanto a las gemas, una de Tygook 150, una de apresados para hacer más daño cuerpo a cuerpo y una custodia. Como podéis ver, todas las herramientas que usaba en su versión de 80 de velocidad de movimiento han desaparecido. Ahora queremos daño y supervivencia. Bien, en cuanto a las habilidades, vamos a llevar golpe ciclónico con implosión. Si vais muy mal de supervivencia, lo que tendréis que hacer es ponernos brisa de alivio, que os va a estar tirando cura sin parar. Se nota una barbaridad. Vuelve el dragón con viento de cola para tener un poquito más de velocidad de movimiento. Serenidad con ascensión. Esto está pensado principalmente para... Quiero coger estas esferas y va a explotar el enemigo porque lo acaba de matar, pero quiero coger las esferas. Te lo tiras y fuera. Me enfrento a un enemigo con cadenas de fuego. Me enfrento a un enemigo con arcano y me apetece pasar por encima. Esto es vuestro comodín para no parar vuestra velocidad de movimiento. Llevamos la embestida con la senda del cometa. La podéis cambiar si queréis por velocidad de cegadres o falta de supervivencia. Tampoco es un tono de barbaridad. Aliado místico con aliado acuoso. Muy, muy, muy cómodo. Y epifanía con velo desértico también muy cómodo. Este para darle un tic y que se muera todo alrededor vuestro. Y este para que os dé supervivencia y recuperación. Llevamos inercia, salvación, sello editar y unidad. Que os veis muy cómodos. Quitad salvación y meted arrojo para tener un poquito más de daño. O iniciativa para tener algo más de velocidad de ataque. Lo que prefiráis. Que os falta supervivencia. Sexto sentido. Bien. Aquí hay un cambio que yo he estado probando y no me termina de convencer. La serenidad la podéis cambiar por un mantra. Os podéis poner el mantra de salvación con agilidad para tener un poquito más de supervivencia. Os podéis poner el mantra de convicción con asolación para tener un poquito más de velocidad de movimiento. O el mantra de curación con respiración interior. Para que, perdón, con respiración circular. Para que no os falte recurso. Si os ponéis este de aquí, automáticamente no os va a faltar recurso. Después de muchas pruebas, yo me quedo con serenidad. Por lo que me parece el más cómodo con mucha diferencia. Entonces, ¿cómo se juega esto? Pues la mecánica es muy sencilla. Nos autocasteamos la epifanía. Y lo único que tenemos que hacer es venir aquí, activar los aliados y movernos. Sencillo. ¿Vale? Muy, muy, muy fácil. Muy buen daño. Sigo llevando el faraón quitado. Muy buen daño. Y no hay que hacer nada más. Esto es lo que os digo. Me tiro la serenidad y me puedo quedar aquí en medio y no me muero. Durante 4 segundos soy inmortal. Para según qué situaciones, me parece demasiado cómodo. Me parece demasiado cómodo. Y el hecho de que el aliado nos esté dando el... Que no se nos rompan los ítems si morimos. Que tengamos los némesis. Y que tengamos un poquito más de experiencia. Se agradece. ¿Vale? Fijaos que yo de vez en cuando, muy de vez en cuando, estoy utilizando el... Lo diré, el salto. El salto no lo spameo para nada. Aquí lo mismo. Serenidad. Y me puedo quedar dentro de la explosión sin problema. El amuleto que lleva el seguidor nos va a hacer que nos dure un poquito más los pilones. Todavía me dura el poder. Todavía me dura el electrificado. Es que creo que todo suma. Es un personaje que con muy poquito equipo hace cosas muy bestias. También os sirve, por ejemplo, si os toca una falla como es el caso con gordetes. La serenidad os sirve para manteneros dentro de las explosiones y no morir. Cambiamos de nivel. Tenemos por aquí un bosque. No spameéis demasiado el aliado. Si spameéis demasiado el aliado os va a pasar una cosa. Y es que como voy yo ahora, tengo el CD del aliado y todos los aliados aquí que no están en hola. No lo hagáis. Si lo spameéis mucho os va a pasar eso. ¿Cómo se arregla eso? Pues muy sencillo. Golpeando un poco el zodíaco va a hacer su trabajo de devolveros los CDs. Y ya está. Sencillamente haceos la idea de que no tenéis que spamearlo a muerte. Aún ser que veis un canalizador, cada vez que veáis que tenéis a todos los bichos alrededor como es el caso, cogéis y lo activáis. Y ya está. Pero si lo spameáis demasiado os vais a ver que por qué no mato. Pues por eso, porque lo estáis spameando y no deberíais. Activamos esto. Y ahí lo traéis. Dos minutillos incluso parándome a explicar y todo. Una de 100. Bueno, muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo. Un personaje muy sencillito de jugar y muy cómodo. Gente, puede ser que se os haya escapado alguna cosa. Para que no tengáis que repetir el vídeo, si queréis, lo que podéis hacer es miraros el max. En este vídeo y en cualquier otro, en la descripción del vídeo, os vais a encontrar con este enlace. Le pincháis. Y aquí, dentro de esta zona, elegís, pues en este caso, Diablo 3. El personaje que estamos mirando es un monje. Y concretamente el que estábamos mirando era el aliado a Cossus Pizienes. Le pinchamos aquí donde dice Maxroll. Y aquí tenéis los ítems y que lleva cada uno. Espero que os haya sido útil y poquito más. Nos vemos.